En los meses de marzo y abril, el Planetario de Bogotá presentará una proyección láser de la banda británica Queen. Colombia fue escogida por la agencia Criter Tech para realizar por primera vez en Sudamérica un tributo a Queen con un show láser, una de las bandas más emblemáticas del siglo XX. Bogotá en este caso es una de las seis ciudades que la UNESCO considera como Music Cities. Eso significa que es una de las pocas ciudades en el mundo donde la música es parte esencial del desarrollo socioeconómico. El Planetario de Bogotá fue nuevamente el escenario escogido para realizar el evento como se hizo anteriormente con artistas como Cerati, Metallica y los Beatles. Lo que busca el escenario es promover el arte, la ciencia y la tecnología y Queen tiene una relación muy profunda con estas tres líneas. El distrito le sigue apostando al rock como elemento de integración cultural entre los bogotanos. El auditorio El Planetario tiene capacidad para 175 personas. Hasta el día de hoy el aforo se ha llenado en su totalidad. En estas épocas en donde el reggaetón es tan como tan dominante es simplemente la demostración de que el rock no se acaba. Las funciones son los días jueves, viernes y sábado a las 7 de la noche con una duración de 50 minutos. La verdad es que las cosas se dos meses se acuerdan a las 5 de la noche con una duración de 10 minutos. Las las cosas de la noche con una duración en la duración de 15 minutos. La verdad es que el rock no es que el rock no es una duración.